Muy buenas noches, señor Aarón Yañez. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Es un honor, es un honor para nosotros. Usted es síndico, 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 es con C, es con S, ¿verdad? Síndico. Chido. Corredor Gómez Morín. Ahora está a 50 kilómetros por hora. Usted iba a una velocidad altísima. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando vio a dos motociclistas comiéndose un hot dog ahí a un lado en la banqueta? Sabíamos que nos obstaculizaban. ¿Cómo se siente después de atropellar a dos motociclistas? Bien. Bueno, Aarón, creo que a nosotros, como a toda la gente que nos está viendo, nos gustaría saber ¿qué tipo de persona sueles atropellar? A la que me topo en los parques, a la que me topo en los restaurantes, a la que me topo en los lugares, los malls. ¿Y usted piensa que a la gente le gusta que las atropellen? Ellos quieren. Entonces es cierto que se puso ebrio el martes. Como debe de ser. Yo estoy ebrio ahorita, pero no estoy manejando. ¿Sabe cuántos transeúntes atropellé hoy? Cero. Bueno, Aarón, hay algo que creo que todos nos estamos preguntando. Sabemos que atropellaste a unos tipos, que te diste a la fuga, que atropellaste a un policía, que te volviste a dar a la fuga, que te atraparon ahí a unas cuadras de donde yo vivo, de hecho. Y lo que todos nos estamos preguntando es, ¿de dónde salieron esos 200 mil pesos? Del gasto público, la última vez que yo encontré en mi carro eran dos pesetas y seis pesos y se los di al parquero. Eran 200 mil pesos. Si quitáramos el factor de que iba ebrio en martes con 200 mil pesos en la cajuela y que iba exceso de velocidad y es un prepotente, ¿qué cree usted fuera de esos factores que fue lo que hizo que ocasionara este accidente? Lo que es el problema ahorita de la iluminación, las luminarias. Una pregunta seria. Si tienes cinco pesos, te gastas tres y le prestas dos a tu amigo, ¿cuántos pesos te quedan? Tengo cero pesos. Pero traes 200 mil, ¿no? Bueno, pero ya pasó, el dinero está bien, usted ya salió, todo excelente. Pero hay algo más serio que esto. Digo, cuando pasaron Dragon Ball, pasaron el penúltimo episodio y no el último. Atropear motociclistas, esto no va a afectar a Cavada ni a nadie. Pero, pero esto de Dragon Ball a mí se me hace que va a causar un problema. ¿Esto perjudica seriamente a la administración municipal? Esto es algo personal, yo he mandado muchas cartas a Cabildo para ver si podemos aplicar el ingreso básico universal a los perros callejeros. Tú sabes, una pelota para cada quien, una latita de croquetas, que le pongamos nombre a todo, su etiqueta, una persona que los saque a caminar, lo básico. ¿Qué opinas sobre eso? Que todavía no me contestan. No lo vamos a permitir. Bueno, ¿ha visto o conoce todas las evoluciones de Pikachu? En este caso son tres, pero que la semana pasada nos enteramos que eran cuatro. ¿Se sabe la canción de Pokémon? Tengo poca voz, esa es la verdad. ¿Por qué la gente se acuesta en la noche a dormir? La gente ya está cansada. Ok, déjeme entender. Entonces, usted es intolerante a la lactosa. Es correcto. ¿Y todos los días toma leche de coco? La pago de mi bolsa, eh. Yo nunca asumí que la pagaras con el dinero público, obviamente, obviamente. Por eso he sido muy precavido. ¿A qué se debe que después de chocar dos motocicletas, atropellar a un motociclista, huir de la policía, arrastrar a un policía por más de una cuadra y lo ser detenido cuadra después con 200 mil pesos o 150 mil, disculpe, disculpe, no quiero levantarle falsos, 150 mil pesos en el carro, le hayan otorgado el perdón. El tráfico de influencias. Porque le voy a decir algo. Yo, una vez tiré la leche en mi casa cuando tenía seis años, mi mamá todavía no me perdona. Muchas gracias por su tiempo, señor Aarón Yañez, y suerte en las elecciones. Gracias.